Del Cidi, el famoso chino que está de payaso, una de las cumbias sabrosas que vienen directamente desde Colombia, sí señor, dice el chino, bueno, ahí está, a verdad que sí regresaste, una cumbia que viene directamente desde Argentina, vamos a bailar el tema titulado Basta ya, mi amor. Este tema nos lo pidieron, es uno de los temas que de veras también si usted ha perdido a su gran amor, a Chu, allá en las luces, a Chu, ahí en el celular, a Chu, allá en las cámaras, a Chu también aquí con mi compadre chino, así que si ha perdido un gran amor a este tema, en verdad les va a sacar las lágrimas de cocodrilo. Vamos a bailar el tema, llamado y titulado a la grabación que nos dice, a Chu para la gente de Farmacias Guadalajara, mi compadre famoso Zapata, el tema titulado Basta ya, pero ya, basta ya, mi amor. Basta ya, basta ya, mi amor. La cumbia de la Virgen Poblana para el cheneque de Azubiasna. Basta ya, si señor, basta ya, mi amor. Chévere, que chévere, que chévere, dice. A ver, si te avión, me la subes a tu canal, como lo dije, basta ya, mi amor. Ahora siento tus labios, besándome, nada más donde llores, vamos hoy en la mirada, quemándome. Porque somos carichiles de corazón, nunca de ocasión, niños compadre, en los redes están en Chigolpa, Manolo y Juancho, Antonio Cardino. Detentame, para el famoso Flamita que ya nos acompaña, los niños Basta del Boichón, Acachepec. El famoso, esta noche, para Sandy, de su gran amor, 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 Isidro. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Papi, viene, organización Tres Coronas, MG. Malditos granizos, San Matías, Cocoyotra, Malditos Gansos. Nos vamos a ir por el tesoro, cuanto paño, pero vamos a sacrificar al acme. Dime por qué, quiero saber si tú también sientes. Lo vamos a dejar como prenda, si no nos dicen, nos hace chocolate y regresamos por él. Dime por qué, no vuelves mujer. Basta ya, mi amor. Basta ya, mi amor. ¿De qué? No seas así. No seas así. No te da un buen corazón. ¿No quieres qué? No puede más, suerte. Vamos a ir a... Para Sandy, chiquilín, animal y coife. Rodrigo, los chicos, forever hoy contigo. Caricia. Este tema para la famosa Luisa de Calmeca, ¿cómo le gusta? Soy cumbia, cumbia, cumbia. Sí. Basta ya, mi amor. Porque venimos a bailar y también te venimos a apoyar. Hoy sonido Caricia, la doble K, el barrio Jerusalén. Don Chimico, Morros, Gasper, mi pequeño César y Migrante. Gran amor, 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 amor. La hermosa ciña con el sello perro, el fantástico amigo Caricia. Que mi corazón, para el pava pasa, siempre contigo Caricia, sabrosa, esta noche de coraza. Para el famoso Herbos, todos los papi fieles, Luis y mi gran amor lisa, amor carichero. Copi del sabor, el famoso Chiquirí. Vamos a bailar, ¿cómo dices? ¿Por qué siento esta mirada quemar mi piel? ¿Por qué? ¿De qué? Te imagino tanto. Vamos a bailar, que sabrosa Rona, esta noche con la voz de Río, que suene de maravilla. ¡Ah, qué chicoanería! ¡Ah, qué pichas te vas, oí que! Una, dos y tres, los locos locos de Asumiazla. Chané que el sello perro. Asumiazla, hermanos Fresite y... Producciones en Cine y Zona Sur. ¡Oí que! El fantástico son una caricia. Aún siento tu voz. ¡Ay, Maribel! ¡Hasta parece que rima! ¡Aún siento tus manos! ¡Ay, Maribel! ¡Vamos a bailar, mi compadre Ahmed! Para el famoso Zapata, no rima con Lexa. No te hagas ilusiones, Zapata. Mi compadre Zapata, ¿cómo lo queremos? Producciones de Cine y Zona Sur. Saludos para sonidos Gilmai y Marey. Y Zarmanteo Juanalá con la rola de Ayúdame del Grupo G. ¡Basta qué! ¡Basta allá, mi amor! Fernando Arrojas, el famoso Pente. Y su gran amor, Kuki. Pequeño Santiago de Aitona TV. Todos los famosos Jardes de Nacifo. ¡Basta allá, mi amor! ¡Dulces Jesús de mi vida, dame paz en esta vida! En la otra salvación de la organización Tres Corona. San Matías, Coyote, la gran familia mexicana. Papi, tiene exceso y grata. ¡Basta allá, mi amor! ¡Caricia! Sabrosa la jungla. Para mis tres pequeñas, Alejandra y Lisbeth, Diana. Siempre Carrusel, Caricia. Ahí está, Nishicalpa. ¡El Flavito! Carnalitos del 83, Toluca, Lalo Tello. Que en mi corazón no puede más sufrir. ¿Ya ves? ¡Basta allá, mi amor! Ni argentina ni colombiana. ¡Por payaso! ¡No me dejes así! Para nuestro tributo, allá en la cueva, el famoso Aze. ¡Nos sacamos el oro, Dopaño! El fantástico sonido de Caricia. Lo vamos a llevar cargando como si estuviera en el Xochipizáguan. Como si estuviéramos en el Trascateco. Directo a la cueva de León. Carnalitos del 83, Toluca, Yupi Chester, Sonido Starboy, San Andrés, Cholula. Siempre Caricia de corazón. Sí, señor. Damas y caballeros, el día de hoy, basta ya, mi amor, agua marina. Para el chiquilín Paola, la pequeña Jimena con el sello de la casa. Caricia.